Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en un nuevo episodio de Nightmare House 2 Y en el episodio anterior hicimos el prólogo, supongo que es una especie de información o introducción a lo que nos viene, a la que se nos viene encima Y al final acabamos en una celda de aislamiento, así, by the face, supongo que nos atraparon tantos zombies que habían y de alguna forma nos encerraron aquí Y creo que este es el episodio número uno, o sea, del propio juego Dicho episodio era, se denominaba Renacimiento o Nacimiento, no lo recuerdo exactamente, pero vamos a salir que me estoy enrollando Ahí lo pone, ahí lo pone, capítulo uno, Rebirth, creo que es Renacimiento Vale, aquí no se ve nada, y no tengo, no tengo ni siquiera linterna, es como que me la han quitado otra vez, by the face también A esa acojonante, vale, esta puerta no se va a abrir Y solo nos queda ir mirando poco a poco Estos son celdas de aislamiento, no se, estamos como en un manicomio, y ahí tenemos a la mujer A ver, a la mujer A la mujer, alerta, área bajo el lockdown, por favor, resta calma y esperate por más asistencia Vale, esperaremos asistencia, pero no se de quien, porque me parece que aquí no hay nadie que nos pueda atender Vale, me estoy metiendo, aquí hay una especie, nada, no se puede pasar Es que no tengo linterna, ya os aviso, entonces veréis lo que yo estoy viendo Es decir, casi nada, menos mal que aquí hay un poco de iluminación Pero aún así, puede tocarnos las pelotillas, las bolas, las canicas, o los balones de fútbol Venga va, vamos a ir avanzando Muy, muy rápido, pero desde luego que no es agradable Habitación de seguridad Vale, espero obtener rápidamente una linterna, sería lo más urgente ahora mismo Porque es que no se aprecia mucho en ciertas zonas Bien, aquí tenemos la linterna Vale, con la F la utilizamos para la umbra Ahí tenemos movimiento Vale, creo que hemos abierto una puerta, quizás sea una puerta de seguridad ¿Hola? ¿Puedes oírme? Sí, estoy hablando con ti Mira, si quieres salir de aquí, entonces hazlo exactamente como digo Ok, sé que tienes muchas preguntas, pero para ahora es absolutamente vital que llegues aquí tan rápido como puedas Primero vamos a necesitar que te armáramos Vas a ir a la cafetería, luego a la cocina Vas a encontrar una sorpresa esperando por ti ahí Vas a necesitarlo Una sorpresa, vale, tendremos un guía con nosotros Solo hay una cámara que funciona, las otras dos se han jodido automáticamente Bueno, no sé de qué manera realmente, pero no quiero averiguarla Vale, ya digo que este juego se basará en screamers aleatorios Y creo que hasta tal punto que puedes empezar una partida y encontrarte con algo que antes no has vivido Y eso realmente puede ser perturbador Y el sonido, la ambientación, pues, acompaña a lo que es el juego y la aventura ¿Qué? Vale, mi perro ladrando de fondo y yo de paso recibiendo hostias por la espalda Vale, hemos re... Ah, vale, hemos abierto justo esta puerta Ya digo yo que era la zona Exacto, vosotros acudid allí, aunque no sé quién va a responder a esa llamada Vale, tenemos que ir a la cafetería y después a la cocina No tengo ningún arma Y esto no sé si lo va a poder saltar, no lo puedo esquivar Bien, aquí tenemos un cuarto de baño Bueno, digo de baño y es únicamente un WC Ya me estoy motivando de más Vale, vamos rápidamente a mirarlos Hostia, ya digo que mi personaje sigue patinando Tenemos botas aquí Esto es muy mala señal porque significa que si hay botas Ha habido vida No sé si actualmente sigue habiendo vida Pero desde luego que no me hace ni pizca desgracia de que haya quedado únicamente como restos unas botas Vale, estas puertas no se abren y ni siquiera se puede apreciar lo que hay detrás Vale, de momento vamos a continuar Ya digo que no sé cuánto... Joder Patina tanto mi jugador que de repente giro la cámara y parece que vaya por el mismo camino Eh, vaya por otro camino pero estoy yendo al mismo Bueno, da igual, yo me entiendo Hostia, esto parece un alien O sea, un ovni La parte superior del cubo de basura Vale, cafetería Esta es la primera zona que teníamos que acudir Vale, aquí nos iban a dejar algo Una propina Perdonad si no veo nada Perdón, o sea, si no veis nada Yo tampoco Vale, tenemos una puerta aquí La he abierto porque tengo mucha prisa en abrir cosillas Sea puerta, sean cofres del tesoro O sean cabinas telefónicas Vale, esta no se abre Supongo que es la que estaba anteriormente Ni que tampoco se abría Vale, pues solo queda esta Este portón que desde luego que no me trae nada de seguridad ¡Pumpa! Hostia, a veces hay fallas gráficas de iluminación Y perdonad también si Movo muy rápido la cámara Vale, aquí tenemos un hacha El cocinero El cocinero se ha ido a la mierda Hay que decirlo tal cual Intentaré no gritar mucho Porque no es hora de gritar Y yo generalmente alzo la voz sin querer Porque a veces cuando estoy hablando también Pues únicamente grito la voz Y tengo a la otra persona al lado Pero bueno, son manías mías ¡No! ¡Lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! Vale, esto ya lo vivimos Cuando encontramos una puerta secreta Que había un tipo que no tenía cadera Pero aún así se despertó Vale Pues dejamos esa por ahí ¡Uy, chaval! Se ha cerrado esta puerta No sé si sobe ¿Y por qué cojones se abre esta hora? ¡Madre mía, chaval! Esto es acojonante Hombre, el juego transmite inseguridad Al personaje que llevas en mente Pero es lo que hay, es lo que mola Vale, a ver Supongo que ahora podremos abrir Paso por aquí O quizá no Sí, de momento parece que sí Muy bien, señores De momento dejamos abandonada esta zona Vale, se ha vuelto todo en blanco y negro Por la cara Vale, de momento Solo sabemos que tenemos una especie de guía Yo no he jugado a la primera parte Pero más que nada Porque según leí Es que no No aporta nada Al jugador Es decir Te puede aburrir Y yo generalmente Ya sabéis que Me gusta jugar O sea, me está ayudando alguien Vamos a llamarle de momento guía Bueno, lo que os estaba comentando Que ya sabéis que a mí Generalmente me gusta jugar Si la historia Si la historia está relacionada A las primeras partes de los juegos Pero vamos Que la primera parte de este juego Puede ser la excepción A la regla Dado que según leí No es nada del otro mundo Y es Aparte que está lleno de bugs y tal Pues no Así que Directamente hemos ido a lo que es la segunda Y también leí No sé si es cierto o no Pero creo que el prólogo Pues es un resumen del primer juego Hostia, sube, capullo Ahora sí Un resumen que parece que abarcó En una especie de casa Y que al final Se Consumió de zombies O sea, ¿qué cojones? ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, vale, esto Esto se ha movido Vale, vale Lo hemos movido No sé si es bueno Ah, vale, ya Creo que tenemos que mover estos Como una especie de carrito de la compra Bueno, no sé Lo que acabo de decir Pero Ahora podremos saltar Muy bien, muy buena Así que a veces salto de culo, joder A ver, capullo Esto es un juego de parkour Porque me sale de los huevos Y ahora Joder Se ha reventado la primera Vale Vamos por los conductos No pueden desaparecer nunca Los conductos de ventilación Sea juego que sea Vale, esto me lo parece a mí O se va oscureciendo más No, no, no Vale, mi linterna A veces hace la actuación De no querer iluminar Y en cualquier momento Me temo que... ¡A un coño! ¡Qué casualidad! ¡Joder! ¡Qué casualidad! Este es un punto de seguridad Una inspección Es necesaria Para proceder Posterior a esta área Por favor Quédate calmo Y espera A la staff de seguridad Este es un procedimiento Estánar Traemos al personal de seguridad ¿Pero para qué? ¿Qué razón hay de esperar aquí En este juego tan extraño? Vale, esta puerta Sí que se tendrá que romper Porque para algo Tenemos el hacha Y no creo que sea casualidad Que hayan unos tablones En la puerta Me cago en la hoja, chaval Ahora, menos mal Le ha costado Pero por fin ha actuado Vale, supongo que esto Nos va a permitir Despejar alguna puerta Vale, desde Esta palanca ¡Muy bien! Vale, eso es una señal De que pronto va a haber Movimiento Por parte de estos zombies Que no sé cómo se han formado Vale, por aquí Otra vez linterna Ay, no sé si lo he comentado Pero creo que no Bueno, realmente no tengo Ni idea de cuánto dura Cada capítulo del juego Es decir, ahora mismo Estamos en el capítulo Número 1 Supongo que lo haré Por capítulos La serie O sea, la guía O como lo queráis llamar Cada serie Perdón, cada episodio Será Del juego Cada episodio del juego Será Un episodio del vídeo Así que yo creo que es Una buena fórmula Y yo creo que lo podremos Catalogar así Y bien En caso de emergencia No, ¿qué cojones? En caso de emergencia Esto me lo llevo yo A por la cara Vale Supongo que aquí hay algo Que retocar Hostia ¿Estás grabando esto? Bien Primero Permítame introducir a mí Mi nombre es Dr. Romero Y como tú Estoy acostado en el cajón Hay complicaciones Y como resultado Nos cortamos Es solo tú y yo Aquí All alone En una manera De hablar La buena noticia Es que He oído que Están enviando A Dios Te perdón Te perdón Mira Voy a explicar Todo Cuando llegas A mí Estoy unlockando Las puertas de los ascensores Para ti Justo Keep Advantado Vale Las puertas De los ascensores Hostia Y por supuesto La La mujertita De la espalda Vale Me voy rápido Lo siento No puedo No puedo Vale Vale Seguramente Cuando vaya Cuando vaya Y desaparezca Esto está Muy Previsible Si o no Por supuesto Era evidente Vale Pues sin perder tiempo Nos vamos al ascensor Joder chaval Que bonito Que emocionante Y de repente El ascensor Se le va por la cara Hostia Estamos ya En el capítulo 2 Joder Pero si no llevo Diez minutos De grabación Lo siento Pero no puedo Hacer esto ya Me da muy malas pinas Vale Tenemos un doctor Que se han Vale De repente Esto no funciona Por supuesto Vale Joder Pero alguien Está dando golpes Y eso nunca Va a ser positivo Vale Yo dando Pistolazos A ver ¿Qué cojones Tendremos que hacer aquí? Perdonad Porque me he quedado callado Pero estoy igual De impactado Que todos vosotros Joder Vale No podemos Romper estos Hostia La mujer Vale Perdonad Por el grito Uyo Se podría decir Que tengo un ángel En el culo No sé Si se llama así Creo que el disso Si es así Vale Es un disso Sincero Y certero Vale De momento La mujer Solo hace acto De presencia Pero no nos hace Nada más Vale Esto se ha movido Porque le apetecía Al juego Vale Esto también me recuerda A la temática De fear Es decir La alma weight Si la recordáis Bueno Yo ya he traído El juego al canal Y alma weight Hacia acto De presencia De vez en cuando Lo que a mi Me causaba Más sensación Ella Que la persona Que tenemos aquí Hostia Esta Me da muy malas pinas Así que voy por aquí No puedo ir por aquí Y no hay nada allí Joder chaval Vale Pues tenemos ¿Por qué cojones? Vale Ahora es cuando No Rápido 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 Vale Me ha dado el golpe El golpe de gracia Y yo le doy el golpe Del culo El golpe de la lástima Vale Aquí en Never Lose Hope Hospital Estamos tomando gran cuidado Para asegurar La confort Y la tranquilidad De nuestros pacientes Puedes encontrar Machines de venden Y set de televisión En todas las áreas Esperan Por favor Los disfrutas Cuando esperas Pues por supuesto Que lo haremos Ahora me voy a poner A ver los Simpson En cuanto Lleguen a un lugar Más adecuado A un comedor O algo Vale Ahora No tampoco Ah si 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 Amigo Tu a mi no me vaciles Tabla Vale Esto es como una zona De espera Una sala de espera Donde aquí Llamarían a los pacientes Se supone Siempre me ha excitado La ambientación En un hospital Ya sea manicomio O asilo O lo que sea Pero siempre me ha llamado La atención Aunque sea muy repetitivo Y ya falta de originalidad Vale Estos se van a levantar Yo tan tranquilo aquí Es que es obvio Que si están ahí Es porque se van a levantar Es que encima No disimuláis Capullos Vale Estos son como pacientes Que de alguna forma Se han infectado No se como Porque se están convirtiendo En zombies Y en algún momento Eran pacientes Vale Esto se puede mover Esta puerta Un momento No puedo saltar Vale Pues solo queda esta Muy bien De momento Las cámaras de seguridad Como que no sirven Y no nos ayudan en nada Recordad que ya hemos completado El capítulo 1 Ha sido como un paseo Por nuestra casa Un momento Esto de que de repente Se apague la luz Y tal No se si forma parte del guion Pero me la pela un poco Todo acompaña En la ambientación Tienen que currársela Ya digo que me recuerda Mucho a quien Vale Pues no la apagues Deja la encendida Capullo Desbloqueame la puerta Y no te enrolles Que tú Ni siquiera se Estás ahora Entrando El departamento de radiología Todos los teléfonos Y los dispositivos electrónicos Deben ser cambiados En las áreas Designadas Para evitar Interferencias Con el equipamiento médico vital Gracias No te preocupes Que mi móvil Ahora mismo Está muerto Vale Voy a reventar la pantalla Porque soy especial ¡Fuera! Vale Aquí no se puede abrir nada Este juego En algún momento Sé que os va a parecer Una burrada Pero no el juego en sí Sino los disparos Y la Cómo se movían los zombies En el anterior episodio Pues me recordó A Death Devil Within Estoy reviviendo un sueño Me apetece jugar mucho Tanto es que lo voy Lo digo y voy a seguir insistiendo Aunque tengo Muchas ganas De jugar a Devil Within Y Alien Isolation Pero de aquel que pueda Van a pasar mucho tiempo Vale Maldita puerta Que no me dejaba salir Vale Aquí son zonas De... ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Es que Tengo mala señal Porque los esqueletos En el anterior episodio Como que saltaban Y de repente Se abalanzaban hacia mí Y eso nunca ha sido positivo En un juego De este estilo Vale No hay nada más Ya digo que Me parece que en este juego En cuanto a objetos Pues Como que no hay muchos Y no sé si Bueno, no Yo creo que De aquí al final del juego Ya Ah, vale Esta era la puerta Que conectaba Con la de antes Perfecto Creo que en este juego Ya no me van a quitar De aquí al final Ninguna Ninguno de los armas Que tengo ya Porque en el episodio anterior Tenía mucho Una escopeta y tal Y tras aparecer En la celda de aislamiento Pues ya no había nada Hostia Esto me recuerda A las botellas de Shamsung Pero supongo que es ventaje Vale Entonces no tiene nada que ver Con las botellas Acabo de decir La borrada más grande De la historia Vale Eso es una Eso es Ah, vale Eso es una Una cabina De este ¿Cómo se llama? Para tirar objetos Que ya Vale Muy bien Son cabinas de seguridad Que no me salían La palabra Vale Acabo de escuchar Un lamento Una súplica Y la maldita puerta No se abre Me cago en todo Chaval Fuera Oye Oye Algo está sucediendo Aquí Porque no Tiene sentido Todo esto No se me abre La puerta No puedo Vale Hace acto de presencia La desgraciada Pero nada más Así que te dejamos ahí Voy rápido Voy rápido Y veloz Aunque esto está más oscuro Que la grieta De mi De mi De mi No voy a decir De mi que Vale Pues vamos Joder Esto parece una sala De radiología Como mencionado Anteriormente Con más intervenciones Quirúrgicas Ah vale Supongo que esto Necesita electricidad O algo Una llave incorporada Por aquí ¿No? Pues a saber Donde cojones Está esa llave Porque desde luego Que para encontrar Algo en este juego Está muy muy jodido Así Uy Se ha abierto esto Esto que es Una herradura Ah quizá esto sea El imán De lo que estaban Hablando antes Pero este no funciona ¿No? Pues la dejamos ahí Vale pues de momento Esa puerta La dejamos incorporada Ahí Y me imagino que esta Estará Vale esta está cerrada Espero que esta esté abierta Si no me va a quedar bloqueado Ah vale Esto como que A ver este Funciona Funciona Un momento Voy muy rápido Uy Hostia chaval Que susto Me he pegado Vale Ahí vemos a un enfermero Que se ha zombificado También Vale un momento Tenemos que abrir esta puerta Maldita sea No te cojas ahora Ábrete Y ahora Coge esto Amigo Pero que es esto Hostia no Que hay unos cuantos aquí De donde ha salido este capullo Si se supone que estaba encerrado detrás No se Espérate que voy a morir No me salen los huevos Morir ya Fuera Fuera Venga Capullos Joder me cago en la hostia No me esperaba todo esto Y menos que saliera Se supone que estaba encerrado Me cago en la hostia Me han timado Vale esta que funciona La voy a incorporar en el otro lado ¿Por qué? No me lo preguntéis La vida es una cuestión Sin resolver No porque supongo que hay que Encender esto Para poder interactuar con Esta espeza de maquinaria Hemos conseguido Me han encerrado ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Dios, Dios, Dios Vale No me puedo mover ¡Fuera, fuera! No me puedo mover Es decir Me han timado Vale Si no veis nada Estáis en mi situación Porque yo tampoco veo nada Es más Se ha vuelto loco todo aquí ¿Qué cojones? A ver si puedo salir por la ventana A ver La linterna me está tocando los huevos Me los está acariciando Vale, sí Por la ventana se puede salir Vale Esa especie de mani... Coño Hemos abierto Un túnel secreto ¿Qué cojones? Vale Antes de ir por ahí No puedo regresar Me cago en todo, chaval Entonces no tengo la posibilidad De ver lo que había En la puerta grandota A lo mejor estaba cerrada Y sería de agradecer Vale Perdonad porque llevo un rato... Sí, sí No lo habré... No lo habréis notado Pero he hecho un parón Porque tengo la garganta extraña Y a veces me... Me parece a mí que... Que va a explotar Va a detonar Y en cualquier momento Salta por los aires ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? Es eso Vale Es un zombie No es la mujer Pero un zombie Con ganas de movimiento Y por supuesto ha desaparecido Pero antes de ir por ahí Vamos a mirar a nuestro alrededor A ver si encontramos algo De especial interés Vale Esta puerta no se abre Este se va a mover Es absolutamente creíble Y muy previsible Vale Esta puerta Esta es la que conectaba Con las otras tres O sea, con las otras dos No, con las otras tres Porque también estaba La que me... Por la que habíamos venido Vale Pues dejando esto de lado Por aquí Se supone que es por donde Yo tendría que ir Ah, pues no No se abre Hostia, chaval El ojo El ojo de la pantalla La voy a romper Porque no me dio Ni de las pantallas De este juego Vale Supongo que tendré que ir Por aquí Los conductos de ventilación En este juego Son la clave Bueno, en este y en la mayoría La verdad Vale, pues vamos a pasar por aquí No gritemos A ver si vamos a impactarnos Y este esqueleto Este es el típico Que se salta sobre mí Y que sobresalta Y me quiere agarrar Las nalguitas Y no le voy a dejar Por lo tanto Se enfurecerá Y a su vez Me querrá Incomodar Vale, pues De repente ha desaparecido Así que vamos a tener que ir continuando No podemos hacer otra A ver Aparta de mi camino Capullo ¡Pum! ¡Bah! Perfecto De momento Este juego En cuanto a historia Va lento No tiene prisa Vale Ahí tenemos al cirujano Claro, claro Tú lo que quieres Es que yo me encuentre con ellos Que acabe con todos Para dejarte el espacio libre A ti, capullo ¿Te crees que yo soy tonto? Y no, no lo soy Vale, pues vamos a acabar rápidamente Pero estos son los tres de antes, ¿no? No tengo ni idea Pero en caso de duda Tenemos que acabar con ellos Desde luego Que a ver si Estaría guay Que nos explicaran Biológicamente Cómo se han transformado Cómo se han transformado en lo que son actualmente Dado que siempre es interesante Descubrirlo Y a veces lo que te puedes encontrar Luego no te lo encuentras Y para encontrarte a lo mejor ¿Qué cuño? ¿Habéis visto a alguien corretear por ahí? Porque a mí sí Me ha parecido verlo Vale, de momento dejamos esa zona Voy a regresar por aquí Quizá tengamos que Que ahora se traspasar esta puerta Así es Esta puerta se ha desbloqueado Vale, esto no Me hace de pizca desgracia Vale, estamos en el típico pasillo largo Como en Fier Donde al final del mismo Se encuentra el back way Pero en este caso La jovencita O anciana esta Que no sé ni quién ¿Cuál es esa? Vale, vale No se ve Aprecia absolutamente nada Lo siento Yo tampoco Estamos en La pantalla multicolor Bueno, realmente está en blanco y negro Pero es que no se ve nada Oye, ¿por qué cojones veo yo en blanco? Hostia, eso es una especie de máquina Acojonante Se supone que quizá esa sea la máquina Que haya causado Todo ese movimiento Y transformación En los humanoides Que hemos ido viendo A lo largo del juego Perfecto Y por supuesto La puerta se cierra De nuestras narices Muy bien, pues Esto tiene pinta Capítulo 3 Maintaining sanctions Pues sí Lo vamos a dejar aquí En el mismo episodio Hemos hecho el capítulo 1 Y el capítulo 2 ¿Qué quiero decir con eso? Pues que seguramente El juego vaya a durar muy poco Es decir Como mucho Con 6 episodios Ya lo habremos terminado Por lo tanto Tendré que ir pensando ya ¿Cuál va a ser el siguiente juego del terreno? Yo pensaba que va a ser algo más largo Y bueno De momento Vamos a ver en qué Acaba toda esta historia Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Y espero que haya más acción Por lo menos Hasta la próxima ¡Suscríbete!